Es que estoy seguro que la primera persona que empezó a hacer rap en España lo hizo porque vio a un negro americano. Entonces es un poco contradictorio decir, vas de americano, si tú has visto a un negro americano y has querido hacer lo que hace él. Me invitaron a mí al evento ese de rapea contra el racismo, invitaron un montón de gente, unos latinos, unos árabes, y los periódicos en la rueda de prensa, los únicos que publicaron fueron los españoles. Esos españoles invitados no tenían ni 10 segundos de toda su carrera hablando contra el racismo. Así como esa le puedo contar mil. No hay nada peor que ser discriminado y agachar la cabeza. O sea, yo creo que aquí viven de rodillas. Muchos escuchan West Banner y piensan unos fricados que viven en Barcelona, unos niñatos que van de yankees, viven en España y creen que están en Long Beach. Hacen temas como cantamañanas porque quieren subir y a toda costa buscan fama. Bueno, solo son opiniones, ni desperto ni comparto, siento causar desilusiones. Y ese estilo yankee que desprecian, es lo único que en sus clubs bailan. Penoso, ni en su territorio pueden destacar, solo entre fachas y pelaos pueden sonar. No confundo libertad con libertinaje, digo lo que muchos quieren y no se atreven. No vivo en las nubes, yo piso asfalto, cualquier consecuencia asumo y afronto. Ya pasaron aquellos tiempos los que para destacar, hoyas tenías que chupar. La inmigración trajo disciplina nueva y eso aunque duela lo tendrán que asimilar. Aquí todos habéis crecido, escuchando Old School de Estados Unidos. Siguiendo artistas como Rakim, flipando con Don't Believe The High Republic Enemy. Pero, debéis sufrir una especie de amnesia, olvidáis los orígenes del rap. ¡Qué desgracia! Más quisierais que esto hubiese empezado en España. Ya estaríamos hartos de escuchar temas con... ¡Viva España! Sabéis que no es lo mismo, dote que chica, que aquí ninguna de izquierda se compara con Rockefeller. Que es lo que empezó allí y sois todos pesos pluma, fuera de aquí. Y a los que suenan diferente, decís que van de americanos. ¿Qué es lo que llamáis ir de americano? ¿Hacerlo como negro que soy o latino? Entonces sí, yo voy de americano. Y aparto, términos racistas de mi camino. Sois fotocopias sin color, ni más ni menos. Aburís igual que las rimas de Will and O. Consís, con acento de Cervantes, déjenlo. Ya pasaron aquellos tiempos los que para destacar joyas, tenías que chupar. La inmigración trajo disciplina nueva y eso, aunque duela, lo tendrán que asimilar. Ya pasaron aquellos tiempos los que para destacar joyas, tenías que chupar. La inmigración trajo disciplina nueva y eso, aunque duela, lo tendrán que asimilar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!